Estamos hablando de alrededor de 600 personas las que llevamos ahorita. Creo que es un número importante porque ya, por ejemplo, la presidenta municipal de Rosario se ha interesado y se ha incluido en esos cursos que estamos dando, que nosotros los empezamos a dar a petición de la gente, no porque ellos nos pidan, tan simple y sencillamente los mismos pescadores de Rivereño nos han pedido el apoyo y nosotros vamos al encuentro. Y creo que es parte de lo que RPVAC, conjuntamente con Cana y Pesca, hemos tratado de diversificar cosas que vayan en beneficio de las personas, pescadores y maquiladoras principalmente.